Mexicanos, ha sido para nosotros sumamente difícil abrirnos paso entre los grandes nobarrones de la mentira histórica, que señorean a todo el suelo de México. No podemos caminar por ningún rumbo sin encontrarnos con esos grandes obstáculos que en historia les llamamos la falsedad histórica, la mentira histórica. Pero a pesar de estas grandes dificultades, aquí nos tienen ustedes tratando de despejar el ambiente, tratando de hacer rectificaciones históricas, tratando de decir en historia quiénes son los héroes conforme a la verdad histórica y quiénes son los traidores, quiénes son los héroes de cartón que nos decretan desde el negruzco edificio de Donceles y Allende. Desde allí se decreta como si el edificio de Allende fuera la Real Academia de la Historia de México. Desde allí se decreta quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Desde allí y desde otro edificio que se encuentra en las calles de Argentina, a los ídolos muy agretados por sus grandes vicios, sus grandes pecados. Se les retoca, se les maquilla, se les pinta y se les repinta de colores brillantes para el público devoto de esos ídolos de la cava. Les rinda veneración cada vez que desde allí se exponen a la veneración pública esos íconos sagrados. ¡Qué cosa tan contradictoria! Mientras esos señores profesan verdadera fobia a las imágenes sagradas del culto católico, ellos se esfuerzan por multiplicar los ídolos oficiales, como en la época del cacique gordo de Cempuala a la llegada de Cortés a México. Con gran facilidad decretan desde allí que el consumador, que el libertador de México fue don Vicente Guerrero, sin serlo. Sin tener ninguna autoridad lo dicen y lo repiten con la misma facilidad con que nosotros, con gran desprecio de las ciencias biológicas, tuviéramos que decretar que los pichones de San Fernando son bandadas de tiburones de las que abundan en el mar Caribe. Pero no se trata de hacer decretos. Se trata de exhibir la verdad y se trata de responder a esas nubes de mentiras. No con supuestos hechos históricos, sino con disparos de una artillería pesada que arrojen luz sobre las tinieblas y que demuelan a los ídolos falsos que se han impuesto en México para la veneración obligada de la niñez, de la juventud, e inclusive del sacro magisterio mexicano que poco sabe y poco piensa en estas cuestiones. No es cierto que don Vicente Guerrero haya sido el libertador de México. Es rigurosamente cierto que el soldado suriano tuvo la constancia de permanecer hasta el fin, enarbolando la idea de la independencia en las montañas del sur, sin ninguna posibilidad de hacerla, porque no tenía el talento necesario, porque carecía de los medios humanos y materiales necesarios para realizar una obra que difícilmente se hubiera realizado si no aparece providencialmente la figura de don Agustín de Iturbide. Paso a probar, no es cierto que don Agustín de Iturbide y don Vicente Guerrero se hubieran conocido el 10 de enero de 1821 en Teloloapan. Por consiguiente, Guerrero nada tuvo que ver personalmente ni con la redacción del Plan de Iguala ni con la hechura de la bandera nacional. La obra del Plan de Iguala y la obra de nuestra bandera fueron exclusivas de don Agustín. En sus memorias de Liorna, dice el libertador que ese plan, él solo lo concibió, él solo lo escribió y él solo lo publicó. Iturbide y Guerrero no se conocieron antes del 10 de marzo de 1821, en Teloloapan, cuando el libertador de México, don Agustín de Iturbide, había ya proclamado el plan y había creado para gloria de México y de los mexicanos el más hermoso de los pabellones nacionales que hemos conocido, nuestra bandera tricolor. Los tratados de Córdoba se firmaron el 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz. Los protagonistas fueron dos únicamente, don Agustín de Iturbide, otra vez el mejor actor en esta obra, y don Juan O'Donohú, último virrey de México. La presencia de don Vicente Guerrero se ignoraba por completo en estos trascendentales acontecimientos históricos de México. ¿Dónde está la participación decisiva de Guerrero para decretarlo como el libertador de México? Se necesita pues inventar una historia artificial que diga, como en realidad dice, que él hizo lo que jamás hizo y que sin embargo él mismo reconoció en documentos irrefutables que jamás realizó y que jamás hizo. De ahí la urgencia, mexicanos, si es que realmente lo somos, de lanzarnos organizadamente a rectificar la historia de México, a fin de que nuestros hijos y nuestros nietos, si es que tenemos pudor, no sean víctimas de esa corrupción, la peor, la de la mentira. He venido a hacer la defensa de don Agustín de Iturbide, si ustedes me lo permiten. No he venido a otra cosa. A un proscrito, a un personaje infamado, vilipendiado, se le viene a defender. No soy abogado, pero soy historiador. Se han enseñado contra don Agustín de Iturbide en forma pasional, no en forma intelectual. A don Agustín de Iturbide siempre se le ha calumniado. No se le ataca exhibiendo hechos históricos, verdades históricas, porque no se pueden exhibir. Se le acusa de traidor. Cualquier niño, hasta de kinder, si se le pregunta quién fue don Agustín de Iturbide, responde que fue un traidor. A nadie traicionó Iturbide. En el plan de Iguala llamó a la unión a todos los mexicanos para hacer una independencia basada en estos tres principios, el de la religión, el de la unión y el de la independencia. Y ofreció además que al triunfo de su épico movimiento se implantaría en México la monarquía constitucional. Tirios y Troyanos, realistas e insurgentes, aceptaron clamorosamente el plan. Iturbide no traicionó a nadie, porque cumplió fielmente con lo que él había ofrecido. Estableció una monarquía constitucional que halagó a todas las facciones en que entonces se dividía México. No fue desleal con nadie. Cuando emperador, sus más grandes amigos fueron desleales con él, por obra y gracia de la pérfida conspiración mazónica. Pero él no traicionó a nadie. A Guerrero, indiscutible soldado de la patria y a quien yo estimo cordialmente por haber sido un esforzado soldado, Iturbide lo colmó de honores. Echa la independencia, Iturbide lo nombró mariscal de campo con honores de capitán en la provincia del sur. Y después Guerrero, que había prometido sumisa fidelidad al emperador, lo traiciona y se levanta en armas en Chilapa Guerrero, en contra del emperador. Fue Guerrero quien traicionó a Iturbide, más no Iturbide, al general Guerrero. El cargo de traidor lo inventaron los diputados del Congreso de 1823-1824 para evitar el regreso de don Agustín de Iturbide de Europa a México. Don Agustín de Iturbide en 1824 no regresaba a reconquistar ningún trono. Venía a defender a su patria porque el duque de San Carlos, embajador español en París a través de otro personaje, Torrente, amigo de Iturbide, le había ofrecido al libertador de México el mando del ejército de la Santa Alianza que se organizaba allá para venir aquí a reconquistar a México. Rechazó la oferta con indignación don Agustín y entonces tomó la resolución de regresar a México como simple soldado para defender a su patria y ponerse al lado del gobierno constituido. Por eso es que él comunica al Congreso los peligros que en Europa se ciernen contra México y se pone a las órdenes de la patria. La respuesta del villano Congreso de 1824 fue el decreto de muerte para el libertador. Vean ustedes quién es el villano o quiénes son los villanos. En México se utiliza con gran facilidad el término traidor. A quien dice la verdad se le llama traidor. Al que es honrado se le llama traidor. Al que es intransigente se le llama traidor. Solamente a los que tienen el espíritu relajado y el entendimiento corrompido por esa gran inestabilidad de gelatina se les admira. Está prohibido en México decir la verdad y si se dice se acomoda inmediatamente el mote de traidor ignorándose quiénes son los verdaderos traidores. No fue traidor a su patria Iturbide. En 1823 por primera vez Poinsett solicitaba del emperador cuando menos la secesión de Texas. Iturbide indignado rechazó semejante petición. Poinsett le insinuó a Iturbide que por qué no implantaba en México las instituciones políticas de los Estados Unidos. Iturbide con gran sentido político rechazó también semejante insinuación. Sin embargo veamos para demostrar si alguno de nuestros personajes tan glorificados por el mundo oficial no tienen manchas. No se han contaminado del pinto de la tierra caliente aunque tengan pinto en el alma. Vamos a ver. Don José María Morelos y Pavón tan glorificado en México por sus grandes méritos de insurgente no cabe duda puso en venta en 1813 a Texas con los Estados Unidos. Existen las pruebas pero Morelos a los ojos del sacerdocio de su culto es el héroe epónimo es el héroe inmaculado más blanco que las nieves del Popocatépetl más radiante que los rayos del planeta Venus. Don Valentín Gómez Farías el patriarca del liberalismo en México como le llama don Alfonso Junco en los primeros días del mes de septiembre de 1835 pactó en la junta anfitriónica de Nueva Orleans logia amazónica la separación de Texas y su anexión a los Estados Unidos. Pero quién es don Valentín es el patriarca el santón liberal ante quien sus fieles se arrodillan constantemente para pedirle por lo menos buena suerte en todo. Otro patriarca liberal no salido precisamente del pueblo judío don Miguel Lerdo de Tejada en 1858 solicitaba para México un presidente americano y protestante un ejército americano que se proscribiera aquí el idioma español y que se sustituyera por el inglés pero quién es quién es don Miguel Lerdo en el firmamento de los pillos ilustres del partido liberal una estrella una estrella más brillante que la estrella polar y de don Benito mejor no hablemos. Don Benito en términos generales estuvo a punto en 1859 de dejarnos sin patria de borrarnos del mapa. Todavía en el año de 1865 para no hablar del tratado McLean Ocampo en 1865 repito cuando él decía que andaba vagabundo por el norte montando sobre su mula zapoteca para salvar al país de la dominación francesa firmó un tratado el 15 de mayo de 1865 en san carlos tamaulipas con los estados unidos y por el cual a cambio de 30 millones de pesos entregaba san luis potosí y tamaulipas a los estados unidos. Se acusa don Agustín de Iturbide de ambicioso para que no se nos ataque debemos no ser ambiciosos es un pecado mortal la ambición. Los pueblos solamente llegan a valer cuando progresan y el progreso solamente se consigue cuando todos y cada uno de los miembros de esos pueblos tienen ambiciones legítimas. La ambición de Iturbide fue legítima al querer hacer la independencia de su patria y la hizo como fue legítima la ambición de Guerrero de hacer la independencia de su patria como fue legítima la ambición de Morelos de hacer la independencia de su patria. Entonces, ¿por qué se condena al primero y se ensalza a los segundos? Por el mismo hecho, por la misma opinión, por las mismas ambiciones. Indudablemente que por el estado de injusticia en que ha caído. En este caso, el pueblo mexicano por falta de verdadera instrucción histórica. Hizo la independencia de su patria Iturbide y fue su más grande ambición realizarla. Fuera de allí, no fue ambicioso y voy a probarlo con algunos hechos. En 1813, la víspera del 25 de diciembre de ese año, don Agustín de Iturbide, de la manera más espectacular, infligió la más tremenda derrota a Morelos en las Lomas de Santa María, frente a Valladolid, hoy Morelia. Al mes siguiente, 5 de enero de 1814, en la batalla de Puruarán, fueron abatidos los insurgentes por Iturbide, por Llano y por otros jefes realistas. La acción de las Lomas de Santa María fue tan brillante que el virrey Calleja le decretó a Iturbide el nombramiento de segundo comandante del ejército del norte. Iturbide declinó el honor. No aceptó el nombramiento. Alegó que estaba mal de salud y que no era el hombre indicado para asumir tal responsabilidad. Muchos de ustedes tienen más experiencia que yo y sabrán que cuantos de nuestros generales en México han obtenido esos grados, no precisamente peleando como Luis Iturbide, sino arrastrándose. Al día siguiente de la consumación de nuestra independencia, 28 de septiembre de 1821, cuando se organiza la regencia y se organiza la Junta Suprema Nacional Gubernativa, se decretan honores y premios para don Agustín de Iturbide. Primer honor, un millón de pesos como premio a Libertador. Iturbide rechazó el premio de un millón de pesos. Segundo premio, 20 leguas en cuadro de terrenos en Texas. Iturbide rechazó el premio. Tercer premio, 10 mil pesos mensuales a partir del momento en que él proclamó la independencia. De esa cantidad de dinero, el Libertador solamente tomó la mitad y la otra la destinó para vestuario de sus soldados. ¿Cuántos generales revolucionarios han construido y siguen construyendo palacetes a base de explotar a sus soldados? Dice Obregón, hablando de los generales revolucionarios, que ninguno de ellos resistía a un cañonazo de 50 mil pesos. Iturbide soportó un cañonazo de un millón de pesos. Y en materia agraria, políticos revolucionarios fundamentalmente no solamente les agradan las tierras cultivables que no son suyas, sino que envidian hasta la tierra que traen en las uñas los infelices ejidatarios mexicanos. Nunca quiso Iturbide ser emperador, y no voy a ser prolijo en este asunto. Tan es así que su elección, o mejor dicho, para que aceptara tal cargo, prácticamente lo presionaron quienes lo rodeaban. Otra prueba, cuando creyó necesario renunciar a un trono que él fácilmente hubiera conservado, porque contaba con grandes elementos del ejército y con el pueblo mexicano, prefirió renunciar e irse al destierro porque no le interesaba la corona del imperio. Sin embargo, a Simón Bolívar, quien no lo venera como al libertador de Sudamérica, y fue ambicioso en cuestiones políticas. Él quiso gobernar a toda Sudamérica, y para evitar semejante atentado, hubo que derrocarlo. San Martín, también héroe de Sudamérica, quiso implantar la monarquía peruana y poner bajo sus plantas todos los países sudamericanos. Sin embargo, a Iturbide, que nunca ambicionó semejante cosa, se le llena de injurias, mientras que a Bolívar y a San Martín se les colma de veneración. Se acusa a don Agustín de Iturbide de ser fastuoso. Dicen que le gustaba el lujo. No es cierto. Le gustaba y amaba la sencillez don Agustín. Pero vamos a ver qué hay de esto en los demás patricios. Es necesario ver, someterlos a un análisis riguroso en estas cuestiones y en estos momentos. Don Miguel Hidalgo y Costilla, tan venerado por todos los mexicanos, en Guadalajara. Todas las noches tenía recepciones en el palacio donde él había establecido su gobierno. Se presentaba vistiendo lujoso uniforme de generalísimo. Lo acompañaban sus famosos guardias de corps, lujosamente vestidos y portando hachas encendidas. Había música y el generalísimo de los ejércitos insurgentes, para no aparecer solo en ese delicioso concierto, llevaba del brazo y danzaba con ella a la joven más hermosa que había en Guadalajara. precisamente en 1810. ¿No era faustuoso don Miguel? Simón Molívar, el 7 de octubre de 1813, entraba a Caracas sobre un carro romano, lujosísimo, tirado por doce doncellas ligeramente vestidas. Si San Martín, tan venerado como ya dije, en la ciudad de Lima, Perú, se dedicó al gran placer de las mujeres, al del aguardiente y al del opio en Lima y en Santiago de Chile, y consecuencia de ello fue que perdiera sus facultades intelectuales y mentales, pero a ellos se les venera mientras que a Iturbide se le denigra. Sin embargo, un gran escritor liberal mexicano, don Francisco Bulnes, dice que Iturbide en su vida pública y privada, mientras fue gobernante, observó una gran pureza y dignidad de costumbres. Se acusa a Iturbide de cruel y de sanguinario, de pícaro. No hace mucho que lo acaban de decir. Ya no quiero repetir el nombre de quienes lo dijeron, porque ustedes ya lo saben. Efectivamente, don Agustín de Iturbide fue un hombre que cumplió con su deber de soldado, de soldado de un ejército regular. Él no era guerrillero. Se trataba de pacificar a la Nueva España, más infestada de bandoleros con el pretexto de luchar por la independencia que de verdaderos patriotas. Y con los bandoleros nunca tuvo piedad don Agustín a fin de restablecer la paz en la Nueva España. El número más crecido de fusilados que hizo Iturbide fue en Salvatierra y en Valle de Santiago, Guanajuato, en 1813. Derrotó clamorosamente a los insurgentes allí en Salvatierra y en el mismo acto a 25 prisioneros los mandó fusilar. Y después continuó fusilando más gente. ¿Para qué lo negamos? Pero veamos a los venerados patricios para ver si no tienen sangre en las manos. Don Miguel Hidalgo, en Morelia, mandó asesinar a sangre fría a 60 españoles. En Guadalajara, según declaró en su proceso de Chihuahua, mandó asesinar también a sangre fría a 350 españoles. Aunque don Carlos María de Bustamante, historiador insurgente y compañero de Morelos, dice que fueron más de 700 los asesinados en Guadalajara. Don José María Morelos y Pavón, en 1814, estando cerca de Chilpancingo, después de haber sido derrotado en Morelia y en Pururuán, recibió la noticia de que el cura Matamoros había sido ejecutado en Valladolid. En venganza, ordenó que fueran fusilados 203 españoles que tenía prisioneros en distintos lugares de las costas de Guerrero, especialmente en Acapulco y Petatlán. A don Benito Juárez se le sublevó en 1871 la guarnición de la Ciudadela, a consecuencia del Plan de la Noria, proclamando en su contra por el general Porfirio Díaz. Fueron aplacados los sublevados, se hicieron 200 prisioneros, y Juárez ordenó que los 200 prisioneros fueran ejecutados. Los ejecutó el general Don Sostenes Rocha. 14 años antes, a consecuencia del levantamiento nacional que provocó la promulgación de la constitución política de ese año, el general Juan Álvarez, en Chilapa Guerrero, hizo prisioneros a 500 individuos que defendían su fe católica y los mandó fusilar. Eso sucedía el 9 de octubre de 1857. El día 11 de ese mismo mes y año, en Tixtla, donde mañana se va a decretar otra vez que el general Guerrero fue libertador de México, mandó fusilar Don Juan Álvarez a 250 prisioneros por las mismas causas. El general Obregón, que tiene el gran mérito de haber mandado asesinar al 60% de los generales revolucionarios, cuando los combates de Celaya de 1915 le hizo al general Villa 200 oficiales prisioneros. A los 200 los mandó fusilar, y a unos muertos y a otros vivos los mandó a incinerar. ¿Pero en dónde están ahora estos héroes? Ya ustedes lo saben. ¿Conocen la bombilla? ¿Conocen el Panteón de San Fernando? ¿El Hemiciclo de la Alameda? ¿Allí están gozando esos héroes? De la veneración pública. Pero Iturbide, que fue mucho menos sanguinario que ellos, es el proscrito de la patria mexicana. No es posible continuar hablando más. Es suficiente con lo que he dicho. Tal vez a algunos les haya parecido, o les esté pareciendo crudo y duro, que diga estas verdades. Verdades que no he inventado. Verdades que constan en los grandes y verdaderos tratados de la historia de México. Pero si alguien se ha escandalizado, le repito la norma que don Francisco Bulnes ha dado sobre la historia. Pero la historia no es ni puede ser generosa, sino justiciera. La clemencia le está prohibida, dice el gran autor liberal. Señores, si hasta la fecha vemos con gran satisfacción que tenemos una patria independiente, o que por lo menos en 1821 fue de verdad independiente, ese gran don, ese gran regalo, no surgió del acaso. Se lo debe la patria mexicana, y se lo debemos todos los mexicanos, a don Agustín de Iturbide. Si todos los mexicanos nos sentimos felices y nos conmovemos hasta las lágrimas, cuando en determinados actos vemos flamear la hermosa bandera nuestra, debemos pensar que no surgió del acaso, que no surgió de la nada, que tuvo un autor, y que ese autor fue don Agustín de Iturbide. Estas enseñanzas es un deber transmitirlas, sin temor de equivocarnos a nuestros hijos y a todas las personas de buena voluntad que quieran conocer la verdad. Que quieran positivamente abandonar el sistema intelectual de mentiras que se ha establecido en México. Por otra parte, independientemente de rectificar estas verdades históricas, es necesario pensar que nunca se salvará a México si apostata y abomina de la verdad. Vivir una vida de mentiras es vivir una vida frágil y artificiosa. Es vivir una vida de aficiones como la que viven los marihuanos y los drogadictos. No es posible que México se salve haciendo a un lado la verdad. No es posible salvar a México si no tenemos en cuenta esos grandes valores que están depositados en la historia. Allí tenemos la bandera nacional, tres grandes ideales con los cuales Iturbide hizo nuestra independencia, y que son valores por los que debemos luchar permanentemente. El ideal de la religión católica, apostólica y romana, que es el que simboliza el color blanco, es el valor que debemos nosotros, que debemos evitar que se contamine, que debemos evitar que se corrompa, porque es el mejor lazo de unión que existe aún entre los mexicanos. Pero además, desde el punto de vista divino, la religión católica, apostólica y romana, si nos abrazamos a ella, es la única que nos conducirá a la bienaventuranza eterna. Debemos luchar porque el ideal de la unión, impreso en el color rojo de nuestra bandera, sea una realidad, y debemos evitar, y sobre todo los mexicanos católicos, seguiremos dividiendo y subdividiendo. Debemos abandonar nuestras miserias, nuestras mezquindades, nuestras ruinidades, para sólo pensar en Dios y en la patria. Debemos pensar muy en serio, los pobres y los ricos, los ignorantes y los sabios, que el color verde de nuestra bandera simboliza la independencia de México, y que se piense si realmente somos independientes. Desde hace mucho tiempo, desde 1867, por obra y gracia de Benito Juárez, México quedó subordinado totalmente al yugo yanqui de su política y de su economía. Ahora parece que se aflojan un poco las amarras de esa dominación norteamericana, pero empiezan a asomar los cables para atarnos al dominio del imperialismo marxista. Ustedes dirán si debemos seguir luchando o no por la independencia verdadera de México. Iturbide es el libertador de México, y no por decreto, sino por razones históricas de orden científico. Guerrero, entre los hombres de aquella época, fue un colaborador menos eficaz que otros insurgentes inclusive. A él, a Guerrero, se le pinta ahora con colores delicadísimos. Ya he visto sus pinturas, sus retratos en el metro. Tal parece que el hombre de Tixtla nunca tuvo manchas. ¡Pobrecillo! En 1827, estalló una revolución proclamada por el coronel Manuel Montaño en contra del gobierno del general Guadalupe Victoria. Se puso inmediatamente después al frente de esa revolución el general don Nicolás Bravo, gran maestro de las logias mazónicas escocesas. El gobierno de Don Guadalupe Victoria manda al general Guerrero a que someta al general Bravo. Bravo se sitúa en Tulancingo, Hidalgo. Allá va Guerrero. Cambian algunos tiros y se concierta un armisticio. Aprovechándose del armisticio, Guerrero, traicioneramente, hizo prisionero al general Bravo. Escapó Bravo de ser fusilado y lo desterraron a Chile. Y después de ese triunfo tan dudoso, el general Guerrero envió un informe a las logias mazónicas de Estados Unidos diciendo que él había derrotado al jefe de la mazonería escocesa. ¿Qué tal era Don Nicolás Bravo? Digan ustedes si no es despreciable el papel de que el general Guerrero hubiera informado de esa victoria a las logias mazónicas yorkinas de los Estados Unidos, no como si hubiera triunfado el gobierno sobre una facción, sino del triunfo de una facción mazónica contra otra facción mazónica. Ustedes juzguen si no es digno en un personaje tan elogiado como es Guerrero. En 1828, el general Guerrero, íntimo amigo del Joel Robert Poinsett, primer embajador de los Estados Unidos en México, le ofreció Guerrero a Poinsett a serlo emperador de México. En ese mismo año de 1828, el primer de septiembre hubo elecciones presidenciales. Los dos personajes que se enfrentaron para disputarse la victoria electoral fueron el general Vicente Guerrero y Don Manuel Gómez Pedraza, los dos mazones yorkinos. Vino el resultado de las elecciones y triunfó legalmente el general Don Manuel Gómez Pedraza. Así lo asienta, así lo reconoce Don Lorenzo de Zavala, íntimo de Guerrero y porque era quien lo manejaba intelectualmente. Vistos los resultados, Guerrero no aceptó ser derrotado. Se levantó en armas, estalló aquí en México la famosa revolución de la acordada. Esta revolución intimidó a Victoria, que era el presidente de la república. Gómez Pedraza, que era ministro de la guerra, renunció a la secretaría y se fue al destierro. Y Victoria reconoció a Guerrero como presidente electo de México. Es el primer presidente, Guerrero, que en México llega al poder por el asalto y sin embargo es el ídolo ante el cual hay que ponerse de rodillas en estas ocasiones. Vamos a seguir trabajando por la rectificación histórica. Vasconcelos dice, si no es por la verdad, la salvación no ocurrirá jamás. Si queremos verdaderamente ser libres como mexicanos, debemos conocer a fondo nuestra historia. De lo contrario, seguiremos siendo esclavos. Maquiavelo ha definido el reinado de la mentira diciendo, el pueblo que no ama la verdad es el esclavo natural de todos los malvados. Y en este juicio tan preciso de Maquiavelo se sigue cumpliendo inexorablemente entre nosotros. Señores, vamos a reivindicar la verdadera historia para que México se salve. Vamos a decir de aquí en adelante, a quienquiera que sea, que el padre verdadero de nuestra independencia es Iturbide, que no es posible adulterar los hechos, porque al fin y al cabo la verdad se abrirá a paso. Señores, no me resta más que decir con todos ustedes, que viva México y que viva Iturbide.